qué tal mi gente estamos aquí con un nuevo vídeo quédate conmigo para que veas de qué se trata bueno ya estamos aquí en mi finca voy a abrir mi nueva adquisición un nuevo deporte que voy a empezar a practicar para ver cómo nos va el paddleboard inflable vamos a ver qué nos trae la bolsa que mande a comprar Harry Express el encargado de traer el paddleboard vamos a abrirlo primer accesorio un remo de madera imagino que este remo es para remar sentado un remo de aluminio un lixo para proteger la chistilla una bomba para echarle aire chistilla un regalo para cargar el celular y acá adentro está la tabla vamos a proceder a inflarla pero la gente va a ser destruida el hecho de que yo y yo estamos trabajando aquí hoy es evidente que bueno y aquí vamos listo para la aventura vamos a ver cómo nos va esperemos no toparnos con ningún señor de por aquí del río aquí hay bastante si no miren la foto esta fue aquí mismo al frente este animal vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.